Mi nombre es Mariana Contegrán, soy de Argentina, soy un economista ambiental y mi trabajo acá en el IPCC es como autor principal del capítulo 13 que es sobre acuerdos ambientales internacionales. Este organismo técnico, el IPCC, lo que hace es revisar toda la literatura que hay sobre cuestiones de cambio climático y esa literatura se revisa cada 7 años y lo que nosotros hacemos es ver de acuerdo con esos trabajos publicados qué funciona y qué no funciona como para aconsejar a los que hacen los acuerdos, a los que hacen la política ambiental internacional sobre cambio climático sobre qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer, qué cosas funcionan y cuáles no. Entonces, en ese sentido, es un trabajo importante el que hacemos nosotros. Lo que realmente me gusta a mí del trabajo que hago acá en el IPCC es que en mi país, en Argentina, hay muy pocos economistas ambientales y todavía menos economistas que hacen cosas de cambio climático. Entonces, es un placer porque acá en las reuniones del IPCC están todos los economistas ambientales conocidos que publican en cambio climático entonces podemos hablar de las cosas de nuestra especialidad y de nuestro interés así que la verdad que es un placer estar acá en estas reuniones del IPCC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!